Cuando no sigo a luz y más, yo soy HPLG Cuando chiquero más y más, yo soy HPLG Cuando no pienso igual que ayer, yo soy HPLG ¿Cómo que si puedes comer con nosotros? Ah, claro, en México, claro Cabello corto Pelo corto Que si me gustaría hacer un dueto con Dul, claro Me gustaría hacer un dueto con Dul, con Annie, con Christopher Gracias ¿Te gustó el vaso? Un beso para CRE Sexy Ah, gracias, no hombre Gracias a Lau A Mara Ay, a Mariana de Brasilia A Raquel A Lau y a Lu de Maracaibo ¿Cuándo vienes a Maracaibo? Espero que pronto Mara ¿A gaineña? Ay, a Catherine